Consejo de Estado detiene extradición de Salvatore Mancuso a Colombia Salvatore Mancuso luego de su extradición sería gestor de paz ¿Se le complicó el camino a Salvatore Mancuso como vocero o gestor de paz? Sí, porque una de las múltiples demandas que se interpusieron contra esa designación por considerarla un ejemplo de impunidad y un mal mensaje para las víctimas que no han tenido reparación han tenido un desarrollo En las últimas horas la sección primera del Consejo de Estado ha concedido medidas cautilares contra esa designación Eso significa que el trámite de extradición de Mancuso que se está realizando ante el gobierno de los Estados Unidos que ha congelado hasta tanto se resuelva de fondo esta demanda que alega entre otras cosas que la designación que se hace de Salvatore Mancuso parte del señor presidente de la república en la resolución impugnada ha generado de por sí desconcierto y perplejidad en amplios sectores nacionales y esta razón que en sí no constituiría una fundamentación jurídica para lo solicitado Sí lo es cuando en manifestación del antagonismo que aún los legos en la materia encuentran prima facie entre lo que dicen las leyes y las sentencias que la cristalizan y el enaltecimiento que entraña la investidura como hombre de paz y de justicia del señor Mancuso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!